Ya te estáis mediendo esa mierda Yo, shut up bitch Que alguien calle esa hoe Nadie tiene la razón Tu mundo es una ilusión Despego y salgo de pabellón Bien soy, soy un campeón Gano entendimiento de cualquiera situación El drama prima de la imaginación 365 días, no en cualquiera sale sol Keep your head up son Mantengo mi mente lejos de la depresión G.O.D. zone, anti-universe Soñando a lo grande, como él y me Me puedes ver caminando por la calle Con cara de que no me importa nadie Desilusionado del mundo, cuestionándomelo todo Avanzo, yo no me canso Tengo mi modo, como no me fío de nadie Porque no vale la pena Muchos truqueros nacieron por esta tierra ¿Quién soy? Soy un campeón Gano entendimiento de cualquiera situación Mantengo mi mente lejos de tu ilusión No le doy en el gusto a los demonios en Babilón ¿Quién soy? Soy un campeón Gano entendimiento de cualquiera situación Mantengo mi mente lejos de tu ilusión No le doy en el gusto a los demonios en Babilón No compro lo que cuenta, no lo que oferta, no lo que intentan Decirnos para ir cerrando puertas Pero fuck that shit, fuck that shit Váyanse a la mierda son todos fake Viviendo en la pintura del rey Símbolo en cualquier lugar y se pueden ver Nos criaron ciegos negándonos el saber Luego despertamos y decimos no puede ser Como tanta mierda por poder Como tanta mierda pa' comer Hay alguien ahí y nos quiere joder ¿Quién soy? Soy un campeón Gano entendimiento de cualquiera situación Mantengo mi mente lejos de tu ilusión No le doy en el gusto a los demonios en Babilón ¿Quién soy? Soy un campeón Gano entendimiento de cualquiera situación Mantengo mi mente lejos de tu ilusión No le doy en el gusto a los demonios en Babilón Yo, es otra más ESEA MSD Grabando Si cociné el beat Ya tú sabes cómo es Pa' que sigan confiando Y crees que no se sabe nada Yo mejor me voy a tomar loco Es el ESEA Yeah, yeah, yeah Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.